el mastering es un paso importantísimo en la producción musical es el último proceso que va a recibir el audio antes de llegar al oyente que es su consumidor final vamos a mostrarles cómo realizamos un típico trabajo de mastering digital en voltaje nuestra idea es llegar a un servicio versátil que se adapte a cualquier estilo obtener un volumen competitivo a nivel comercial pero siempre respetando la dinámica y el balance de la mezcla la cadena de procesamiento del mastering digital de voltaje está armada de la siguiente forma ecualización quirúrgica en modo mono estéreo compresión en paralelo compresión multibanda en serie ecualización de balance tonal y coloreo efectos específicos como recuperación de ambiente excitadura oral simuladores de cinta etcétera y por último maximizer y un imitador multibanda en primer lugar vamos a realizar una limpieza del track de mezcla usando un ecualizador de precisión quirúrgica que es el brainworks ecu este nos permite trabajar sobre frecuencias muy puntuales con esto buscamos eliminar frecuencias inaudibles ruidos así como cualquier estridencia o resonancia excesiva que haya quedado en la mezcla gracias al diseño especial que tiene este ecualizador podemos trabajar independientemente sobre la señal mono y la estéreo para esta forma poder trabajar sobre instrumentos específicos como platillos guitarras y voces sin invadir las frecuencias de otros usando la técnica de compresión en paralelo podemos aumentar drásticamente la sensación de volumen sin perder el golpe de los instrumentos percusivos un compresor específico de mastering nos permite además ganar un poco más de volumen regular el empuje y la pegada general del tema haciéndolo o más suave y cálido o más agresivo luego de la compresión agregamos un segundo ecualizador específico de mastering para levantar agudos y graves y darle un color general al track o en el caso de un disco lograr un tono uniforme a lo largo de los diferentes temas a veces si es necesario usamos también algunas herramientas específicas para dar un color o un toque extra al sonido del track finalizamos el proceso de mastering usando un poderoso limitador de la serie precision de UAD para impedir el paso de cualquier saturación digital usando la versión digital de los mismos equipos analógicos que tenemos en el estudio podemos lograr recrear una cadena de mastering con un carácter similar al analógico teniendo el beneficio adicional de trabajar en digital pudiendo guardar las sesiones y después retocarlas en el futuro para ordenar el servicio online de mastering digital entra a nuestro sitio web mezcla y mastering punto